Estás dormida y en tus párpados Te dejo de un beso y un adiós Cierro la puerta muy despacio No sé por qué, pero me voy Tiempo y amor son enemigos Si no hay pasión llega la ruina Hay que ponerse en peligro Y escapar deprisa de la rutina Volveré cuando haya visto el corazón de la ciudad Cuando acote el paraíso y no pueda más Cuando ya no quede nada más de aquello que deje Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Hay que romper de vez en cuando Si miedo la monotonía Ponerse a prueba frente al mundo Y sentirse vivo Todavía Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Cuando ya no quede nada más de aquello que deje Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Estás dormida en tus párpados Volveré, volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré Volveré